Están bienvenidos a Caminar Guatemala Andamos en la zona 10 Y vamos a ver como está la zona 10 de noche Y luego vamos a pasar a comprar algo de comida Veo que están arreglando todas las banquetas Bueno, de este lado todavía no están arregladas, pero del otro lado sí Acá Acá no están arregladas ni acá, pero yo creo que las están arreglando Todas se ven increíbles Bueno, miren, andamos acá cerquita de De Géminis Y pues acá hay comida, amigos Vamos a pasar a comprar algo ahí para agarrar un poquito de energía ¿Qué les parece? Pero esta zona se siente muy animada Yo creo que es el fin de año también Yo creo que es eso lo que le da la vibra también Vean cómo se ve el otro lado Bueno, yo creo que es la vibra de fin de año, amigos Es que ya llegaron las compras Todo el mundo comprando Ah, miren, acá Acá también están arreglando la Bueno, mejor dicho, ya la arreglaron Entonces solo falta el otro lado Muy bonita, se ve increíble Bueno, y aquí está el edificio Géminis Que tiene comidita, amigos Así es que vamos a comprar algo ahí Bueno, se ve alegre también Yo creo que acá le falta un poquitito de más iluminación Aunque miren, se ve bien iluminado ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí se ve bien iluminado Y pues es que ya son las 7 de la noche también Ah, miren, ahí vamos a pasar Ahí vamos a estar en un momentito Pero vamos a llegar a la esquina Les muestro cómo está por acá Ya que andamos en la exploración, amigos A mi buena familia Morales Muchísimas gracias Ustedes me invitaron el otro día Que tuve el gusto de conocerlos Ya que vinieron a pasear a Guatemala Y me llevaron allá A comer a un restaurante increíble Muchísimas gracias familia Morales Bueno, nosotros vamos a entrar ahí en un momentito Bueno, porque vamos a agarrar energía para la caminata A mi buen Laureano Alvisures, abrazote Gracias por caminar Y ahorita vamos a comprar algo de comer Así agarramos energía para el resto de la noche Ya huele a comida, amigos Miren cómo está por acá Yo creo que aquí nos vamos a sentar en un momentito Vamos a ordenar algo Bueno, ya ordenamos algo Vamos a esperar que salga la comida Según entiendo Andan siguiendo allá A la gallina Bueno, pedí vegetariano Entonces no creo que sea para mí Bueno, a lo mejor es gallina vegetariana También podría ser, ¿verdad? Yo creo que sí Bueno, vean, el ambiente está súper relajado Y el clima también Que está ya mucho más fresco a esta hora No me voy a alejar mucho Porque si no se me va a olvidar Compré un sándwich el otro día Hice eso Y me fui caminando Y se me olvidó el sándwich, amigos Bueno, y lo que estoy viendo Es que ya acá en esta calle Como que hay decoración de Navidad, amigos Ya se ve bien Vamos a ver Vean, acá los arbolitos No tienen ninguna decoración de Navidad Todavía no veo decoración Bueno, pero este edificio acá es impresionante Así es que ellos ya comenzaron con la decoración Vamos a caminar Y vamos a ver Qué otro lugar está ya decoradito Poniendo el ambiente navideño, amigos Bueno, sí se ve increíble Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a ir por mi sándwich Voy a ir por el sándwich, amigos Así agarro más energía Y vamos a seguir caminando ¿Qué les parece? Bueno, pero había como tres personas antes que yo Y pues Yo me imagino que sí se van a tomar unos sus Cinco, siete, ocho minutos Porque recuerden que hay que poner mínimo Siete, ocho minutos Las papas y la carne más o menos También unos diez minutos Así es que vamos a dar la vueltecita No, pero pues qué elegancia La que se ve ahora acá en esta calle de noche No había venido Pero la verdad es que se ve increíble Vean, allá arriba yo creo que son restaurantes también, amigos Es que bueno, eso que está ahí es un hotel Yo creo, en su totalidad creo que es un hotel Y luego hay otras dos torres Esta que está acá creo que son apartamentos Y la que está del otro lado pues son negocios Vamos a ir a ver que no se me olvide Y luego regresamos y a lo mejor Descubrimos Miren, aquí hay una de emergencia Ahí está pues Servicio social, tienda de emergencia Ya saben, por aquello que les agarre la tarde Bueno, ahora vamos a ver Si ya está Si ya está mi comida Y si no, salimos otra vez Y seguimos caminando Bueno, para los que no conozcan Este centro comercial Miren, aquí hay cafés también, amigos Muy bonito este lugar también O sea, tiene cafecitos Restaurantes Tiene tiendas grandes, amigos Acá hay de todo Bueno, ya están en zona 10 Miren, aquí ya pusieron las lucecitas Bueno, ahí está mi comida, amigos Ah, qué rico Miren, ordené un café porque pues está frío Está un frío rico, amigos Si me ordené una hamburguesa Un Whopper Yo creo que eso me va a dar Energía para el resto de la Caminata Vamos a buscar alguna calle Que tenga iluminación navideña Para ver cómo se siente El espíritu acá de la Navidad Que de todos modos Ya se nos fue en noviembre, amigos Así es que vamos a disfrutar la comida Vamos a disfrutar la comida Ay, amigos, qué rico estuvo Yo creo que eso me va a dar bastante energía Para continuar la caminata Y en un momento nos vamos Bueno, les voy a mostrar cómo está acá Por aquello de que haya venido acá En algún momento y ahora no estén Así los transporto acá a Guatemala Bueno, amigos, ya terminamos de comer Y pues ya agarramos un poquito más de energía Bueno, ven acá, mira Estoy viendo que yo creo que la decoración De lucecitas en los arbolitos Termina por acá Mira, miren qué bonito se ve por acá Impresionante Vamos a grabar un poquito por acá Y luego vamos a regresar Y vamos a irnos en esa dirección En esa calle Bueno, aquí ya los adornos Definitivamente le dan un toque mágico Al edificio, amigos Que además Yo creo que este edificio ya es emblema De la zona 10 Por el tamaño Bueno, miren Yo la verdad que solo he entrado En la parte del frente Por acá Según entendí Es Gracias Son apartamentos Entonces yo me imagino que ahí Bueno, y también hay dealers Pero me imagino que ahí Pues entra la gente Que vive en el edificio Nada más Bueno, ya si alguien me invita Y me dice Mira, vení a conocer Y te voy a mostrar Pues ya Se los agradezco Y ya Si me consiguen cortesía Y pase a la piscina Pues por qué no También lo agradezco Ah, vean qué bonito Miren, para acá Los árboles Todavía no tienen luces No sé si las vayan a decorar Es que este lugar Es impresionante Y pues para el precio Del edificio Y me imagino El precio De los apartamentos Pues poner las lucecitas Será como Lo de menos ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que Que sí, ¿verdad, amigos? ¿Qué le está pareciendo Esta caminata? Miren, entonces Lo que vamos a hacer Vamos a seguir Las luces Bueno, este se ve Que es el atrio Sí, este es el atrio Pero pues ahí tiene Un display De autos Porque Veo que hay dos dealers Acá, amigos Miren, Subaru Who wants to drive a Subaru? A mí me gustan Los Subaru, amigos Muy bonitos Yo creo que Acá en Guatemala Son muy famosos Bueno, miren Disfruten La caminata Nocturna Así es la entrada Al hotel Ya me di cuenta Miren, aquí hay una Tienda de conveniencia Amigos Que bien Que bien Bueno, porque a veces Uno hace compras De última hora Y vale la pena Saber dónde están Ubicadas Bueno, si ustedes me preguntan Cuál es el feeling En esta parte De la ciudad De Guatemala Pues les voy a decir Que el feeling Es el de una ciudad Grande Ocupada Amigos Con negocios Así es el feeling Ok A mí, ese también Es el hotel Yo creo que Ah, yo creo que Este es el hotel El otro era Atrio del edificio Ok Bueno, pero Está uno a la par Del otro O sea que No es una gran distancia Tampoco Ya si me equivoco Son dos puertas Amigos Súper relajado Súper relajado Bueno, no vamos a dar Toda la vuelta Al edificio Solo vamos a venir acá Por curiosidad La curiosité Curiosity Curiosity My French Curiosity Bueno, ya deberían de tener Encendidas las lucecitas Pero yo creo que Todavía les falta Así es que Yo creo que En eso están Bueno ¿Cómo está frente Al hotel? Pues les voy a mostrar Cómo está frente Al hotel Miren Y hoy es día Entre semana También O sea Mantengan eso En perspectiva Bueno Bueno Día entre semana Puede que haya mucha gente O puede que la gente vaya más deprisa Pero bueno Son los días De noviembre Amigos Antes de que empiece la navidad Así es que Yo creo que la gente Se está tomando su tiempo Porque pues hay que hacer El preparativo Ah miren Se ve hermosísimo Todo Allá también Miren El restaurante Ok Bueno Pero vamos a Vamos a caminar La calle Que está allá Porque vamos a Vamos a ver Qué tanta decoración Hay en la calle Que hay Y recuérdense que pues Todavía nos faltan Muchos días Amigos Para la Para la navidad Así es que Si nos va a dar tiempo Regresar E inspeccionar la ciudad Vámonos Y bienvenidos A Guatemala Ok Bueno Ya nos dio el cruce Ok Bueno Este vecindario Se llama The Old City Miren Restaurante Coreano Gansahamnida Chingu Ok Hay que saludar Amigos Hay que saludar Bueno Así se dice Que hubo amigo En coreano Amigos Aprendaselo Gansahamnida Chingu No Pues creo que Los chingus Estaban muy ocupados Preparando la comida Un poquito De cultura Amigos A ver Repitan Gansahamnida Chingu Pero aquí Tienen buena música Amigos Ochentera Pero buena Hola Hola Música Ochentera Pero buena Es de la mía Dijo Bueno A mi casi Se me olvida Que La misión Es caminar Esta calle Esta Y pues Que vamos a hacer Vamos a ver Si hay Luces Navideñas Amigos Es lo que vamos a ver Estoy viendo Allá El hotel Miren Tiene Unas luces Muy disimuladas Muy bonitas Ahí está Bueno Bueno Vean Por el momento Es el hotel El que está Sacando la cara Por el vecindario Amigos Muy bien Por el hotel Hay que Alegrar el espíritu Amigos Acá en el condominio Dicen Todavía falta Todavía falta Ahí adelante Se ve Impresionante Déjenme caminar Por allá Applebee's A quien no le gusta Applebee's Ah bueno Vean Ese es el espíritu Miren Ese pedacito De ahí No tiene No tiene La iluminación Que tiene Esta calle Que se ve Increíble Y la vamos a caminar Bueno Es noviembre Amigos Yo les quiero dar El tour De la ciudad Por aquello Que estés pensando Venirte A Guatemala En estos días Bueno Nos vamos a ir por esta Que se ve Increíble La decoración Que le han puesto Me gusta mucho ¿Saben qué? A mí se me olvidó El nombre De esta avenida Lo vamos a averiguar Vamos a ver Si nos podemos Pasar Ya nos pasamos Gracias Miren Miren que bello Se ve Pues es difícil De saber Si Yo Estoy pensando Que tal vez Es la gente De los negocios La que mandó A arreglar El lugarcito Las calles Quise decir Porque se ven Impresionantes Y pues veo Que la panadería También está Muy bien Decorada Ah no Yo creo que son Las luces De acá afuera Las que se reflejan No, no Si está decorada Está muy bonita Puede que haya sido Iniciativa De los De los comerciantes Acá de esta calle Vamos a ver Miren como se ve Amigos Así deberían de ponerse Todas las calles Acá de la zona viva Aunque les voy a contar Que ya en los meros días De navidad Acá por ejemplo No es muy residencial Así es que Bueno si hay gente Hay mucho apartamento Ahora también Perdón Voy a tomar eso De regreso Porque si hay mucho Mucho edificio Mucho apartamento Que De personas que ya Habitan acá De forma permanente Se ve Pero ustedes No tienen idea Cómo se siente También se siente ya El modo ese De la Celebración Navideña Muy bonito ¿Verdad? Bueno vean Ahí hay un restaurante Y les quiero decir Que Los olores De los restaurantes Acá Son impresionantes Amigos Pero hay mucho Olor a marisco También se siente Que Hay una cevichería Hay una cevichería Ahí atrás Me imagino Que también Debe ser parte De la cevichería Ah pues vean Yo creo que Yo creo que Si es de los Dueños del negocio Porque miren acá Todos los arbolitos Tienen las luces Que está Increíble Amigos Y ya Adelantito Ya me di cuenta Que no Entonces hay que Aprovechar Ah bueno Pues lástima Tan Tan bien Que veníamos Amigos Tan bien Que veníamos Ah miren Con razón sentida Hay olor a camarones A mariscos Y allá está Ah Bueno Les voy a decir Que no es que Acá se ve Se vea oscuro Apagado No Al contrario Amigos Está muy bonito También está iluminado Se ve súper Elegante Súper tranquilo Se ve que La gente Que viene a comer Acá Se la está pasando Bien La está disfrutando Lo único Que hay Las lucecitas Pues sí Ayudan Bastante Pues amigos Bueno Pero miren La idea Era caminar Acá Y llegar Hasta los Próceres Y mostrarles Cómo está La noche Miren Ahí está La calle El toldo Este lugar También se pone Súper lleno Amigos Bueno Así es que Opciones De entretenimiento Hay amigos Hay No se preocupen Ah bueno Y vean Que coincidencia Yo creo que Estamos como A 30 días Para celebrar La navidad Me imagino Que en los días Que falta Va a haber Más Más ambiente Por acá Se va a poner Más bonita La cosa Y pues nosotros Vamos a regresar Y yo se los voy A compartir Bueno Pero Que les pareció Cuéntenme Que les pareció Ya vamos a terminar En un ratito Allá En los Próceres Ojalá Las iluminen Todas Desde allá Hasta los Próceres Yo creo Que se vería Increíble Porque Tienen Muchos Árboles Sí pues Tienen Tienen Una cantidad De árboles Muy bonitos Que Si se decoran Con las Lucecitas Yo sé Que toma Bastante Trabajo Hasta Los Próceres Pues sería Un paseo Muy bonito Ya en estos Días de Diciembre Caminar Desde allá Y tal vez Decorar Hasta Ciudad Vieja Amigos Sería Increíble Vean Como está El tráfico Por acá Vamos a Cruzarnos Bueno Bueno Si les quiero decir Que acá En esta calle No hay Mucha Decoración Pero yo creo Que se debe A que ahí Hay una propiedad Grandísima Amigos Toda la pared Toda la pared Es una propiedad Entonces yo imagino Que la gente Pues Al no tener negocio Pues dirán A mí Que me importa Si Si ponen Lucecitas O no O a lo mejor También nadie Les ha Hecho La propuesta O a lo mejor Ellos dirán Bueno Que las pongan Que las quiera poner Bueno Entonces yo vengo Regreso A ver Quienes se anotan Para que vengamos A poner las luces A ver Acá Arreglados Los arbolitos Miren Que bonito Bueno Pero si Yo entiendo Verdad Porque acá El centro comercial Es un negocio Y pues hay que Atraer a la clientela Para que venga A gastar el billete Amigos Porque de eso se trata De eso se trata La fiesta De navidad Y fin de año Amigos Ahora vean Hay mucha gente Que dice Ya Por ejemplo Hay gente Que ya Se mete en la religión Y dice No Pues ya la gente Hasta se le olvidó Que no se que Pero honestamente Amigos Quienes no gastan En navidad Y año nuevo Todo mundo Además Si no se gasta No hay empleo No hay empleo En las fábricas No hay empleo En los bancos Bueno Al centro comercial No vamos a entrar Porque ahí Si está decorado Y está lleno De luces Pero ya vamos A terminar Un momentito Cáense conmigo Bueno Vamos a caminar A los próceres Amigos Pero bueno Que Que bonita Está la zona 10 de noche Bueno Y eso es que Solo Caminamos Una calle Una avenida Bueno Muchos van a decir Pero bueno ¿Fue calle o avenida? Pues fue avenida Amigos Segunda avenida Y ahorita Vamos en la 16 Calle Y pues Ahí en la esquina Nos vamos Para Boulevard Los próceres Bueno Y por qué No entramos Al centro comercial Porque pues Todos los centros Comerciales Se parecen Amigos Todos están Llenos De gente Luces Tiendas Compradores Pero no Todas las calles Se parecen Por eso Es que Nos venimos Por la calle Aledaña Y ya En un momentito Vamos a estar Afrente al centro Comercial Espero que les haya gustado Gracias Bueno Les digo Que Hay muchos Compradores En el centro Comercial Pero miren Esta calle Aledaña Pues esta Tiene que ser Esta es avenida Amigos Esta yo creo Que debe ser La tercera Avenida En un momentito Lo vamos a chequear Yo creo Vamos a chequear Saben que Acá No hay Nomenclatura Que indique Pero vamos A ver Si Si averiguamos Cómo está Todo por allá Arriba Vamos a hacer Vamos a hacer La pasarela Bueno miren Ustedes no lo van a creer Pero a las 4.40 Así estaba El tráfico Ya son las 7.40 Y miren Así está Al tráfico Hola 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 Bueno si te gustó El video Suscribite Compartilo Dale like Abrazote Es de Guatemala Bueno amigos Vamos a terminar En un momento Hola 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 Está muy difícil que pase esa ambulancia amigos, miren como está eso bueno, solo que se abran pero la veo muy difícil ahora y vean ahí está la decoración que les estaba diciendo que ya están adornando amigos ya se viene el jingle bell yo creo que adornaron todo el boulevard, yo creo que sí hasta allá se ve muy bonito muy adornado la verdad es que se ve bastante bien que bien bueno, así es que nos vemos en el próximo desde la bella Guatemala, yo soy Luis gracias por el apoyo, un abrazo, un saludo a todos que estén bien, vivan la vida amigos, abrácenla si ustedes tienen a alguien ahí tirándole mala vibra continúen, gente que no agrega a tu vida quítala ignorala porque pues también hay gente sadomasoquista que le está yendo mal y pues ahí quiere seguir entonces no amigos, vivan libres sean espíritus libres porque solo hay una amigos solo hay una bueno, gracias a todos por caminar conmigo me la he pasado de forma increíble por acá bueno, y los que tengan que agarrar viaje pues agarren viaje amigos, disfruten la vida vean, yo sé que es navidad es la natividad y luego yo sé que pues muchas personas les gusta la fiesta a mí me gusta la fiesta eso no quiere decir que yo no crea en Dios amigos, claro que sí yo creo en Dios y pues por eso es que no me perturba a mí nada en la vida porque pues el único al que yo le voy a entregar cuentas es al creador amigos y si el creador nos dejó la inteligencia pues para que ganemos dinero vivamos porque pues así es la vida entonces amigos hay que salir de compras hay que disfrutar la noche buena la navidad todos los días ustedes si no les gusta comprar si no les gusta ser partícipes pues también se les respeta pero pues es la vida de cada quien amigos así es que si a ustedes no les gusta la fiesta muy respetable pero a los que les guste la fiesta y la buena vibra vívanla por aquello de que no haya segunda vuelta bueno miren quería finalizar por acá porque pues la placita ya casi está amigos ya se ve mucho mejor muy bonito y todo yo la verdad que si lo hubiera cerrado amigos porque miren yo he visto a gente aquí haciendo cosas que se hacen en el baño amigos o sea es que miren hay de todo y recuerden que hay gente también en estado de indigencia y la verdad es que ahí está el centro comercial así es que mejor lo hubieran cerrado hubieran puesto iluminación y una verja ahí para que se mantenga más limpio bueno pero es mi análisis que caminador que caminador bueno crucemos yo creo que ya nos dieron el paso el paso el paso ahí está lo hubiera ¡Suscríbete al canal! ¡Saxi!